Santa Batilde de Chilles. Enero. Día 30. También conocida como Bertille, siendo reina fundó un cenobio, monasterio o adía, bajo la regla benedictina. A la muerte de su esposo, Clodoveo II, gobernó el reino de los francos. Cuando su hijo, Clotario III, asumió el poder, se retiró al citado monasterio, guardando los principios y normas de la orden hasta el fin de su vida. Murió en el año 680, fue enterrada en la abadía de Chilles y canonizada por el Papa Nicolás I.